saludo mi gente ayer le prometí que haría un tutorial sobre el programa fase que es donde los empleadores registran sus empleados para ser incluido que le permitirá subsidiar que para más bien podemos decir para que el gobierno subsidie su salario que va desde un 70% posiblemente hasta más se dice que se habla que para el empleado que tienen el salario mínimo se lo cubrirá de se le a 1500 pesos así que queremos que se suscriban a nuestro canal porque estaremos subiendo vídeos constantemente y así de esa manera les llegarán notificaciones bueno señores vamos a iniciar nos encontramos en la página del ministerio de hacienda lo podemos buscar desde google en google escribimos ministerio ministerio de hacienda y acá en la primera página le damos clic y nos llevará acá acá entonces para iniciar esta es la página principal del ministerio de hacienda para iniciar miren acá donde tenemos un enlace que solamente trata de programa fase aquí podemos encontrar los demás en este menú que está aquí arriba podemos encontrar los demás también aquí habla de programa quédate en casa pero este tutorial se basa solamente en el programa fase aquí tenemos la pregunta frecuente del programa fase si le damos acá en este botón rojo nos llevará hacia acá donde se encuentra la mayoría de información es necesaria para que usted integres a su empleados el programa fase bueno señores fase fase significa fondo de asistencia solidaria al empleado miren acá tenemos el subjetivo vigencia un instructivo tenemos aquí más preguntas frecuencias todo todo formulario aquí tenemos todos reclamación fase 1 tenemos todo aquí y en esta parte de aquí el instructivo yo les recomiendo que le hagan el instructivo primero antes de me entiende el instructivo también incluye unos enlaces todo esto es el instructivo en el instructivo le dice como usted debe hacer el proceso en el próximo tutorial en el próximo tutorial le vamos a enseñar cómo se hace el proceso completo en el próximo tutorial así que vamos a dar un vistazo a esto bueno ya ustedes saben mi gente bueno mi gente esto fue todo por hoy recuerden suscribirse a mi canal en el próximo vídeo se lo haré para que todo el mundo sepa cómo cómo se agregan los empleados al programa fase hasta la próxima en el próximo en el próximo en el próximo